Amigos y amigas de Salto y de toda la zona, da gusto ver desde acá lo poblado que están las mesas. Esto está completo y eso habla muy bien del amor que sienten y sentimos todos por el tango. Esta noche tenemos el gusto enorme de presentar una orquesta importantísima. Es un sexteto, sexteto andiano, que acaba de llegar de una gira por Europa. Estuvo en Italia, Francia, Bélgica, Noruega, Finlandia, prácticamente todos los países. Y en breve, creo que en septiembre próximo, harán una nueva gira. Pero en este momento, gracias a Dios, los tenemos acá y pedimos un fuerte aplauso para el sexto andiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!